¿Cómo estás vos? ¿Estás como con un perfil bajo, medio alejada de los medios? Sí, bueno, trabajé muchos años, nos conocemos de hace mil años, trabajé mucho, lo di todo y bueno, y en un momento necesité parar, necesité priorizar mi vida, estoy feliz. Se venía hablando mucho de la cuota alimentaria que le pedía a Karina. ¿Cómo lo llevó él? ¿En qué quedó eso, digo vos, que tocás un poco de oído? ¿Cómo lo ves a él? ¿Ese tema está al día? ¿Es un tema difícil? ¿Qué nos podés decir? No, no, yo en ese tema no me voy a meter, obviamente que soy pro de que las cosas estén tranquilas por el bien de todo, yo hace 10 años ya que estoy con Edu, me ocupo de muchas cosas, viste, que ni siquiera me corresponden a mí, pero lo hago por amor a... Bueno, uno se encariña, lo hace primero por los chicos, por segundo por Edu, un ensañamiento terrible, o sea, tener hijos no te hace que te den una jubilación de privilegio, hay que salir a laburar, si te separaste de un millonario tenés que vivir tu realidad, la del otro, la del otro la vivo yo que soy la mujer actual, pero bueno, viste, la gente está muy confundida y hay mujeres que ensucian el pobre la realidad de otra, yo tengo amigas que no cobran ni un peso, ¿entendés? Y no sé por qué, no le pueden sacar nada al marido, yo creo que Edu paga todo y le hacen unos quilongos todo el tiempo, es terrible, y es de un ensañamiento con Edu que no se lo merece, porque Edu paga todo, absolutamente todos los chicos y le da plata en la mano a su mujer, a su ex mujer, entonces, la verdad que es injusto que lo vuelvan loco con la carta de documento, dejen de joder, esta todos los días lleva una carta de documento, la verdad que, que nada, que muchas veces, esto en el lugar que también le está pasando a Flor Viña, uno a veces como novia del padre te tenés que fumar un montón de cosas que no está bueno, ¿entendés? Y es súper injusto. ¿Te gustaría juntarte antes con Karina o no hace falta? No, no, no me interesa, a mí, para mí es parte del pasado de Edu, nada, no, 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 para mí no. ¿Sale entender algo o no? No, no, hay gente que no va a entender nunca ciertas cosas y yo no voy a explicarle nada a gente que no, que no me interesa hablar. Cuando se termina una relación hay que salir a buscar otra. No puedes seguir colgada del pasado, porque el pasado de uno es el presente de la otra, entonces, no, no da. Estás en el 7.